¿Te acuerdas que nos fuimos para Denys a comer? Denys de Centro Europa. Yo me acuerdo de esta historia, pero me acuerdo de cómo se fue ayer. Yo no me acuerdo, carajo. Es para mí el nuevo, a mí. Denys de Centro Europa. Sí, yo sé. Todos los locations lo sé, pero no me acuerdo de la historia. Estábamos todos en el Denys. Él saca el arreglo delante de todos nosotros y se lo da a ella. Y ella estaba con el Moon Super Miami y la voy a decir, con el Super Bird. Se lo da a ella en pleno multipiso. Y la gente, Hito, 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 Hito. Luego, Hito y ella se quedan a solas. Ella mete el arreglo y Hito viene para acá, pincado y bajo. Cuando nos metemos en el carro que nos vamos, ella le dijo, casi fue el arreglo y eso, pero yo soy lesbiana. Ah!